Hola, hola, muy buenas tardes. Ya estamos en transmisión. ¿Cómo están? Chicas y chicos, Tati Lover, bienvenidos. Muy buenas tardes, muy pero muy buenas tardes. ¿Cómo están? Ya empiezo a ver sus corazoncitos, esos deditos arriba. ¿Cómo están? Muy buenas tardes, muy buenas tardes, chicos y chicas. ¿Cómo están? ¿Cómo están? ¿Cómo están? Vamos a esperar a que se conecten. Compartan la transmisión, por favor. Ya empezamos a conectarnos. Gracias, nos están mandando corazones. Gracias, gracias, gracias. Compartan, por favor, para compartir todos juntos una tarde de skin care. Ya me tocaba, ya me tocaba mi skin care. La verdad que he estado full estos días y no me he hecho mi tratamiento de skin care. Eso es tuyo. Vamos a pedir que compartan la transmisión, chicas. Ustedes saben que sí comparten. Activamos los sorteos, así que quiero activar sorteos, quiero activar regalos para nuestras chicas, para nuestros chicos también. Ya, mi amor. Besito. La rifa, la rifa, la rifa. La rifa se viene, se viene a las nueve y treinta. Está llegando a traer el televisor, Marvin, creo. A las nueve y treinta de la noche, ya saben, tenemos rifa. Tenemos rifa, así que espero que ya hayan adquirido su ticket. Ahora les cuento un poquito. Por aquí están mis talonarios. Hace un rato hemos estado vendiendo tickets. Ahorita los voy a buscar, chicos. Hola, Katy, buenas tardes. Compartan la transmisión, mis preciosas, mis preciosas cuchicuchis, currucucus. ¿Dónde están mis tickets? Ahorita los busco. Compartan la transmisión. Bueno, chicas, hoy voy a hacer un tratamiento de skin care. Por acá ya está mi vinchita lista, la ranita. Así que compartan, compartan y quiero ver desde dónde se están conectando. De hecho, hay algunas cuentas que están ingresando con Felipe MLN y van a haber muchas cuentas así, que yo no sé si serán de alguna página de competencia, alguien que nos tenga temor, alguien que no sé, ¿no? Alguien que no nos conoce. Dice, eso es una estafa. Dice, chicas con la estafa de la camioneta. Felipe, con todo respeto, que Dios te bendiga grandemente a ti. ¿Qué te puedo decir, Felipe? Bueno, quizás no me conoces, quizás no conoces nuestra página. Es probable que sí, pues, hay muchas estafas en redes, pero yo soy una persona seria. Y la rifa es voluntaria para los que desean participar, para los que desean adquirir sus tickets. Y los que no, obviamente, pues, solo serán espectadores o solo desearán suerte a los demás, a los que sí se animan por sus tickets. No están obligados. Así que, Felipe, te he estado viendo también en otros comentarios en el muro. ¡Qué hermoso, mi amor! ¡Te quedó precioso! ¿No te gustó? Sí. Sí, está lindo, pero pose los dos. Sí. ¡Guau! Me gusta, Lucía. Bien. ¿Y le vas a poner las ligas? Muy bien. Lucía está cosiendo sus zapatillas de ballet. Me vino a mostrar y están muy lindas, en verdad. Desde Bolivia. René Quispe, ¿cómo estás? Amiga, sin maquillaje, este... ¡Wow! Edwin Vidal. Sin maquillaje eres bien Federica. Me imagino a qué te refieres con Federica. Había una serie de la familia Peluche, ¿no? Federica, no sé cuánto había apellido. Muy gracioso. De repente estás diciendo que me presco a ella. Pero bueno, a ver, vamos a empezar el skin care. Y para algunas personas que están un poquito, pues, más atentas a cómo me veo con maquillaje o sin maquillaje. O a decir que de repente estoy haciendo algo mal. Les pido mil disculpas. No voy a tener tiempo de leer porque si los leo, ni tampoco de bloquearlos porque hasta que me acerque el teléfono o mientras los leo se va a perder tiempo, ¿no? Y el tiempo es muy importante porque hay personas que se conectan para ver la información y para compartir ese tratamiento de belleza que tú lo puedes realizar en tu casa. Ya sea para hombres y mujeres de todas las edades. Evidentemente para pieles maduras hay algunas cremitas, como el caso de la crema nutritiva de día. Ya llegó, me avisaron de la tienda que ya llegó la cremita de noche. Voy a ir a recogerla mañana, Dios quiera ya. Eso sí cambia. Hay crema nutritiva de día y de noche para piel madura y para piel joven. Ahora vamos a hablar cuánto es piel madura y cuánto es piel joven. Gabriela Lucía. Saludos, churra. Besitas para ti, Gabriela Lucía Paredes. Bueno, vamos a compartir una tarde de skin care. Lo que queda de la tarde. Ahorita voy a ver para traer los tickets y lo voy a poner aquí como mensaje fijo, mis chicas preciosas y mis chicos. Los que quieran participar en la rifa, bienvenidos hoy a las 9 y 30, nuestra rifa semanal. Y nos toca rifar un televisor de 50 pulgadas, que creo que mi esposo se fue a traerlo. A ver, tiques, 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 por aquí. Aquí encontré. Ya está. Encontré, encontré, encontré. Hemos estado pues hoy día atendiendo la solicitud de todas las personas que han adquirido sus tickets. Lo guardo con mucho cuidado porque todo esto va a ingresar después a las ánforas. Esto es rosa bardales desde Trujillo. Ahí vamos a ver al toque así nada más. Han comprado de lima, sechura. Este le pertenece a este. Ahorita le voy a poner cintita. ¿Dónde vi cintita? Ah, ya recordé. Bueno, cinta grande, pero ahí está. Han comprado de lima, piura, arequipa, arequipa, arequipa. Mucha gente de arequipa, catilor, arequipa. Lima, Trujillo, piura, Ica, Tarapoto, Perú. No les miento, ¿ah? No sé, de repente con el aro no se ve mucho, ¿no? Tarapoto, Tarapoto, Otro Tarapoto, Tarapoto, Camaná, La Libertad, Arequipa, Amazonas, Lima, Madre de Dios, Chiclayo, Piura, Piura, Ica. Ah, la gente de Ica se ha apuntado, ¿ah? Ica, Lima, Lima. Este no nos ha puesto su ciudad, pero es que a veces no mandan bien sus datos. ¿Cuál es? Cuando tú adquieres tu ticket, ¿cuáles son los datos que debes mandar? Tienes que mandar tu nombre, tu DNI, celular, no es necesario tu dirección, pero sí tu región, para identificar de qué región nos estás adquiriendo tu ticket. Guaraz, Lambayeque, Piura, Lima, Sechura, Lima, Chinchaíca, Lima, Lima, Guacho, Piura, ahí está. Esos son todos los tickets que hemos atendido el día de hoy, ya, y hoy día les voy a explicar un poquito para las personas que de repente me están diciendo, Katy, ¿cómo es eso? Yo quiero mi boleto, ya. A ver, vamos ahora sí a ir a la información seria. Mil disculpas a la persona que nos están poniendo comentarios súper extraños, ¿no? Pero, bueno, hay que continuar porque si me detengo a contestar cada comentario que está fuera del lugar, no vamos a terminar, ¿no? Otro día haré una transmisión para que la gente comente todo lo de repente negativo o lo malo que vean en mí y si yo puedo de alguna manera cambiarlo, mejorarlo, por supuesto que será así y si no, pues hay cosas que uno tiene que aceptar, ¿no? Bueno, pero ahorita vamos a hablar de la rifa para tener tiempo de hacer el skin card porque a las 9 y 30 tengo que regresar para la rifa. Entonces vamos a empezar porque yo veo así un montón de comentarios y digo, wow, ¿y eso qué es domingo? ¿Cómo será? Se supone que estamos todos relax, ¿no? Pero bueno. Vamos a hablar entonces de la rifa. Todos los que quieran adquirir su ticket para la rifa. La rifa es este sábado 30 de abril. Sábado 30 de abril, gran rifa de una súper camioneta Toyota Hilux del año. Cero kilómetros, cuatro por cuatro, full equipo y de el año. Mira, cero kilómetros, full equipo, cuatro por cuatro de el año. Es una camioneta Toyota Hilux. El sorteo de esta camioneta será el sábado 30 de abril a las 11 de la mañana en Atevitarte, en los portales de Acobamba. Ahí contaremos con la presencia de un notario que estará dando conformidad, legalidad al evento. Y si tú quieres estar presente, ahí te vamos a estar esperando. Yo voy a estar ahí en la puerta recibiendo a todos. Voy a estar de anfitrión ahí ese día. Tengo que estar en la rifa y vamos a estar esperándolos desde muy temprano porque la rifa va a ser a las 11, pero vengan un poco antes todos los que desean ingresar. Vamos a estar, pues, haciendo el ingreso con todos los protocolos de bioseguridad. ¿Ok? Entonces, aquí en su ticket, el valor del ticket es de 50 soles. Ahora, Katy, si la dejas el 30, ¿por qué tengo que comprar ahora mismo? Porque con este mismo ticket tú puedes participar en los sorteos de todas las semanas. Ya hemos sorteado una laptop, una cocina, refrigeradora, una bicicleta y hoy toca un televisor de 50 pulgadas. ¿Ok? Televisor de 50 pulgadas toca hoy. A las 9 y 30. Hoy, no mañana, no pasado. Hoy, hoy domingo, 9 y 30 de la noche tenemos sorteo de una televisor, de un televisor de 50 pulgadas. ¿Ok? Con este mismo ticket. Es decir, que tú adquieres tu ticket y con este ticket, vamos a agarrar uno de acá que ya está sueltito, con el mismo ticket que tú adquieres, ese mismo ticket te sirve para todas las rifas de todos los domingos. Hoy domingo toca rifa a las 9 y 30 de la noche, un televisor de 50 pulgadas. Así que todavía tienes tiempo si deseas participar en nuestra rifa semanal. ¿Y cuándo es la rifa del premio mayor? El sábado 30 de abril. Hasta llegar el sábado 30 de abril, tenemos hoy sábado, perdón, hoy domingo, el siguiente domingo, el siguiente domingo y el siguiente domingo. Son creo que como 6 domingos, ¿verdad? 6 domingos hasta llegar al 30 de abril. El valor del ticket es de 50 soles. ¿Ok? Tu mismo ticket, si no ganas algo, si no ganas el televisor hoy, te sirve para el siguiente domingo que tenemos también moto lineal para mujer, moto lineal para hombre, una tablet, un celular, 10 canastas llenas de productos para el hogar y ahí ya creo que voy, ya voy 6, ¿no? Moto lineal mujer, moto lineal de hombre, tablet, celular, 10 canastas para el hogar y me falta uno. Me falta un regalo. Bueno, y el de hoy que es el televisor de 50 pulgadas. ¿Ok? Entonces, ya saben, el valor del ticket es de 50 nuevos soles, pasa la voz, como lo adquieres a través, como lo adquieres a través de Yape, Plin, Transferencia BCP, Banco de la Nación. Una vez que haces la adquisición, ahí en mensaje fijo y en la descripción del video está toda la información para que hagas el Yape, el Plin o la Transferencia BCP o Banco de la Nación. A nombre de Luciano Arango Díaz, representante de Grupo AIM. Porque este... Ay, estoy como con alergia. Porque este sorteo es gracias a Grupo AIM. ¿Ok? Entonces, ustedes adquieren ahí, a esos números, su ticket, 50 soles, y mandan su captura al 997-398-314. Estoy como con alergia. Perdón. Voy a traer papelito. Disculpen, estoy como con alergia porque como hemos estado hace un rato limpiando y no sé si a alguna de ustedes les dará alergia cuando pasen el pinesol, todo eso. Es como que... Creo que exageren. Bueno. El... ¿Es el cambio de clima? Puede ser, puede ser. Yo me baño con agua fría, además. Me gusta bañarme con agua helada porque como que me llena de energía. Me da así vitalidad, fuerza. Bien, chicas. Entonces, cualquier información de la rifa nos hacen saber el valor del ticket de 50 soles. Pueden adquirir su ticket aquí. Ahí está la información. Transferencia BCP Banco de la Nación, Jape Plin, y mandan su captura al 997-398-314. Las transferencias Jape Plin se hacen a nombre de Luciano Arango Díaz, representante del Grupo AIM. Ya que este aniversario de mis amigos del Grupo AIM, ellos están haciendo la rifa de una camioneta. Así que no te quedes sin tu ticket. Hoy día ya hemos atendido varios tickets, ¿ah? Así que no se queden sin su ticket, chicas y chicos. Ok. Bueno, ahora sí vamos a empezar con el skin care. Skin care, skin care. Me tocaba a mí ya. Me tocaba a mí mi skin care. Es normal, dice, por el cambio de clima. Sí, debe ser. De todas maneras. Muy bien. Nos ponemos la supervincha. Hoy día la ranita ya ha estado mucho tiempo guardada, mi ranita, la ranita de mis tratamientos de skin care. Les comentaba que como estuve limpiando, de repente la elegí, el pinesol, y a veces eso da alergia. Y más lo que me metí en la ducha fría porque tenía calor. Cuando uno está limpiando se suda bastante, ¿no? Muy bien. Lo primero que vamos a hacer, voy a estar así parada, creo que, o vamos a ver si puedo sentar para estar como que más cómoda. si entra, si entra en mi silla. Ya. Ahí. Ah, sí se ve, sí se ve. Aunque estoy un poquito alejada del celular, pero me puse a esa distancia para que se puedan ver las cremas. Vamos a empezar, chicos. Gabriela Lucía Paredes. Gracias por ese comentario tan bonito. Sí, yo también extraño mucho estar con ustedes, pero Dios quiera que pronto podamos volver en un formato bonito donde podamos estar juntos nuevamente en televisión, pero con paciencia. Los tiempos de Dios son perfectos y Dios sabe por qué pasan las cosas. Dios sabe por qué se dan las cosas. Hay una palabra muy bonita en el libro de Filipenses, que no tengo ahorita un celular para buscarlo exactamente. Ahorita voy a pedir un celular porque habla justamente de que Dios no te saca de algún lado para llevarte a un lugar peor. O sea, a veces Dios mueve sus piezas porque sus propósitos son distintos. A veces tú, a veces yo puedo tener un propósito determinado y cuando las cosas no nos salen bien, nos frustramos, nos sentimos tristes, nos deprimimos, nos sentimos afligidos porque no se dieron las cosas como nosotros queremos. Pero a veces tenemos que entender que lo que para nosotros de repente es triste porque no se dio, porque no logramos el éxito en determinadas cosas que queremos. Es a veces porque Dios nos está metiendo en procesos en los que quiere que seamos más fuertes, que aprendamos, que nos demos cuenta cuál es nuestra verdadera misión en la vida, cuál es nuestro propósito. Porque los propósitos de Dios para nosotros son más grandes que los propósitos que tenemos nosotros. Entonces, a veces nos toca entender que quizás no estábamos en... O que quizás no en el camino correcto porque creo yo que el trabajo que venía haciendo ha sido muy lindo, siempre he puesto todo de mí, pero quizás hay etapas que uno tiene que dejar. Hay momentos en que tienes que cambiar de postura, de posición para esperar nuevas propuestas. Así que yo soy una persona y una mujer así, ¿no? Con mucho entusiasmo, con mucho optimismo. Y creo y considero que si Dios ha permitido que dé un paso al costado en un proyecto en el que he estado muchos años y en el que definitivamente a quien no le duele o a quien quizás no le pone triste dejar una casa donde te sentías cómoda y bien. Pero hay que pensar que las cosas siempre pasan por algo y quizás vienen cosas más grandes. Así que hay que poner ánimo. Y yo estoy segura que pronto va a pasar algo maravilloso en la que nos vamos a poder juntar nuevamente. Y quién sabe, quizás algo más maravilloso aún. Así que ánimo, chicas. Ahora sí. Vamos a... Pero agradezco mucho todos sus comentarios. Siempre me lo vienen haciendo. No hablo del tema porque... Porque pues, bueno, considero que ya fue una etapa que ya pasó. Y tengo que seguir mirando hacia adelante. Pero, no sé. Quizás sentí que es el momento de comentar algo, ¿no? Bueno, vamos ahora sí a hacer el tratamiento de skin care, chicas y chicos. Los hombres también pueden hacerse ese tratamiento. Hace unos días se lo hice a mi esposo. Le quedó el rostro bonito. Así que ustedes pueden hacer este tratamiento. No se asusten que ven muchos productos. Pero esto es como hacerse un tratamiento de spa. Cuando tú vas a un salón, a un spa, más o menos por un tratamiento completo para el rostro, más o menos pues te pueden cobrar 200 soles, 250. No creo que te cobren menos de 150 soles para un tratamiento, una limpieza profunda. Así que, bueno, acá yo tengo todos los productos con los que yo misma me hago mi spa aquí en casa. El skin care tú te puedes hacer una vez a la semana, aunque sea mínimo. Y si a veces estás ocupado, no dejes que pase más de 10 días sin hacerte un skin care. Vamos a empezar. Y gracias por esos comentarios tan bonitos. Hay muchas chicas y chicos que nos mandan como Isa Cochón Álvarez. Gracias, preciosa. Samuel Ramos, gracias. Gracias por ese comentario. Y gracias por todos esos saluditos tan lindos. Cintia Caicho Vega, gracias, lo máximo. Muy bien. Ay, ya no voy a seguir leyendo porque yo soy así romántica. Y luego me voy a poner muy romántica. Vamos a empezar con la limpieza. Crema limpiadora. Esta es una crema limpiadora buenísima porque me va a ayudar a penetrar mi piel en mi rostro y limpiar profundamente. Si estás maquillada es aún mejor, todavía ideal, ¿no? Y si no, aparentemente yo salgo de la ducha, miren, ¿no? Pero a veces, pues, un jabón normal que podemos utilizar en la ducha no me va a limpiar profundamente como yo quisiera. Recuerden, una vez a la semana hacerse estos tratamientos. Con los productos que tú tienes, de repente esta crema limpiadora, muchos la tienen en leche limpiadora, agüita micelar, agua de rosas. De la marca que tú quieras. En este caso yo ya, verdad, que este, ya tengo varios meses con los productos de Say2. Esto es de la familia de OmniLife. Tenemos un grupo de WhatsApp donde estamos varias socias, clientas, todas bajo mi código. Personas como yo que desean cuidar su salud, desean cuidar su piel, su rostro y también su organismo. Inclusive, por ejemplo, yo tengo estos shampoos. Este es un shampoo y este es un reacondicionador. Entonces, me gusta mucho porque, por ejemplo, si quieres un tratamiento para el cabello también. Otro día podemos hacer transmisión de tratamiento de cabello. OmniLife tiene ampollas, tiene ampollas para el cabello, me refiero. Tiene gel de cabello, mascarilla. Es una línea muy completa. Temprano, de verdad que amanecí como así cansada. Digo temprano, como a las nueve de la mañana. Que no es tan temprano, pero la verdad que me quedé viendo películas hasta bastante tarde ayer. Como era sábado y hoy domingo no hay responsabilidades, por decirlo así, de trabajar. Entonces, miré películas hasta muy tarde. Y hoy día me levanté cansada, de verdad. Me tomé un Magnus y un One Semix que vendría a ser, ¿dónde está el Magnus? Ahora se los traigo, está para el otro lado. Y me encantó, me llenó de energía. Así que, confía en OmniLife que tiene varios productos para llenarte de energía. Catisita, para eliminar los puntos negros, tratamiento tendríamos que hacer también. Ya, en el caso de los puntitos negros, sí, ahí tenemos que ser muy disciplinadas. Ahí necesitamos esfoliación del rostro y mascarillas. Sería bueno, Gabriela, que me cuentes si tu cutis es mixto, es piel seca, piel sensible, eso de ahí también. Para los pies. Hay una cremita muy rica que también puedes usar para tus piecitos. Esta es una crema antibacterial para manos, pero también se puede poner en los piecitos. Es de vainilla, te va a encantar. Ya, miren chicos. Entonces, a pesar que yo salía de la ducha, me he bañado y también me lavé el rostro con un jaboncito de glicerina que tengo. Mira, por más que ya me había bañado, mira la diferencia, no sé si se logra ver, la diferencia de este algodón limpiecito. Voy a acercarme, creo que como está muy alta la luz, voy a bajar un poquito la luz. Ya está. ¡Wow! Ahí sí se ve. Mira la diferencia de un algodón limpio con este algodón. Toda la grasita que está saliendo de mi rostro. Increíble, ¿no? Increíble. Y salía de bañarme. Pero esta crema limpiadora es buenísima porque remueve esas células muertas. Por eso tienes que ponerte un ratito con calma. Y va a salir esto. Omnilife es muy bueno, los productos también para los niños. Sí, hay productos muy buenos para los niños, incluso para madres lactantes, para mamitas embarazadas también. Es una empresa que me encanta porque tiene una línea de productos para todas sus necesidades. Así que si tú de repente estás buscando, viendo la manera de ganar dinerito extra desde tu casita, sin salir porque de repente no puedes por los chicos, las clases, estamos en semipresenciales. Y las mamitas nos preocupamos mucho por el desayuno, por la lonchera de los chicos, por el almuerzo, por la cena. Cuando los chicos ya están en actividad escolar, hay tantos detalles. Y es por eso que muchas mamitas a veces, pues, preferimos tener trabajos de medio tiempo o trabajos individuales, como se puede, independiente, ¿no? O los famosos trabajos ahora que son desde tu computadora, ¿no? Los trabajos virtuales, tiene otro nombre. Vamos ahora, segundo paso. Entonces, primer paso, paso número uno. Y esto sí se puede usar a diario. Paso número dos, también puedes usar a diario, es una espuma con extracto también de moringa y de jenseng. Así que te va a refrescar tu rostro. Esto es para todas las edades, para los varones también. Inclusive, a mi esposo, por ejemplo, cuando quiere afeitarse, yo ya no le digo que utilice jabón, ya no le dejo utilizar jabón. Le digo, amor, ponte la espuma. Va a ser muy suave, porque a veces entre la navaja de afeitarse y el jabón, a veces se termina irritando su piel, se termina haciendo cortes. Pero corte porque se irrita la piel, ¿no? No sé cómo explicarlo. Son temas de varones, pero yo le digo, ponte la espuma y de verdad que lo refresca bastante. Entonces, caballeros, esto también es para ustedes. Ahora sí, vamos a agitar el frasquito y vamos a ponernos espuma. Comparte la transmisión para activar los sorteos. O sea, tengo ganas de regalar, tengo ganas de sortear, maquillaje, tenemos productos, tenemos muchas cositas por acá. Nos han llegado estas lindas blusitas, amiguitos, y yo soy la primera en estrenarlos. Entonces, productos para la caída de cabello. Tienes que saber también, amiguito, el champú. ¿Qué champú estás usando? A veces, lamentablemente, esos champús que utilizan los caballeros, que no les gusta, pues, de repente ponerse los champús. Como que usan estos anticaspas que son muy, muy, muy invasivos para el cuero cabelludo y a los caballeros se hace perder el cabello. Por ejemplo, mi esposo ya empezó a usar champú cuidado especial, anticaída de cabello de Omnilife. Esto te va a ayudar mucho. Y en esto sí, muchas amiguitas se lo están poniendo a sus esposos y les está haciendo muy bien. Otro producto que te ayuda también a prevenir la caída del cabello es el de aquí, que hoy día lo he tomado, en verdad, tempranito. Este es mi producto favorito, hermanos. El One C Mix. Tiene bastante vitamina C para ayudarte también. A fortalecer el cabello. Así que, chicos, ya lo saben. Ahora, para las arruguitas, chicas, lo que nos interesa también, ¿cómo prevenirlo? Combina el Power Maker con One Once Mix. Que ya lo puse por allá. ¡Oh, Dios! Véngase para acá porque usted es uno de los productos estrellas también de Omnilife. One Once Mix. Vamos a ponerlo aquí nomás. Aquícito nomás. Ya. Ahora sí, chicas, voy a enjuagar esto. Voy a retirarme. Compartan, chicas, la transmisión. Compartan, compartan. Y además, para las arruguitas, no solamente hay que tener un cuidado interno, sino también externo, chicas. Crema blanqueadora. Crema blanqueadora, sí hay. Por acá la tengo. Esta, crema aclaradora. Pero, ojo, la crema aclaradora solo es por las noches. Te lavas con la espumita y te pones la crema aclaradora. Pero eso sí, lo pones en las zonas donde tienen las manchas. Y tienes esas manchas feitas que son las famosas manchas de paño que nos salen a veces a las mujeres después de los 35, 37, 38, hacia adelante. Producto de los cambios hormonales. Y te digo, porque a mí también me están ya saliendo. Y también a mi hermana. Estamos con este tema del cambio hormonal. Ponte la cremita aclaradora en esas zonas donde están esas manchitas. Te va a hacer muy bien. Ya. Voy a enjuagarme el rostro, chicos. Y chicas. Listo. Vamos a compartir, chicas. Vamos a compartir. Compartan la transmisión. Mmm, qué rico. Ok. Vamos a recordar entonces. Paso número uno. Paso número dos. Muy bien. María Sanabria. Mmm, para la caspa, por favor. Ahí sí que mmm. Déjame hacer la consulta a nuestro líder dentro de nuestro grupo de WhatsApp. Tenemos un líder, ¿no? Que nos va también pues capacitando y aprendiendo día a día más de los productos. Pero déjame consultar qué sería bueno para la caspa. Es la primera vez que me preguntan por el tema de la caspa. Pero de hecho, los shampoos. Hay un shampoo, por ejemplo. Este, por ejemplo, es el anticaída. Para cabello débil, cuidado especial. Hay uno, cuidado herbal. Hay un shampoo de de una mixtura de hierbas. Sería interesante. Te deja una sensación refrescante en el cabello y en tu cuero cabelludo. ¿Me voy a maquillar? No, hoy día no me voy a maquillar porque hoy día me voy a hacer skin care, tratamiento. Una vez que ya me lavé mi rostro ahora voy a ponerme exfoliante y cremita perdón, mascarilla. Exfoliante 1 y mascarilla. Mi exfoliante ya se está agotando pero ya me compré uno nuevo. Ya. Todavía queda un poquito. Hay que usarlo hasta el final. Caticita, para el acné, ¿qué me recomiendas? Hola, mi amor. ¿Cómo estás, esposo? Ven pronto, esposo. No, si recién se fue a hacer sus cosas. Yo, mi amor, de acá te espero. Caticita, ¿cuánto es el sorteo? Hoy hay sorteo, chicas. Hoy sorteo. Hoy sorteamos un televisor de 50 pulgadas. Hoy es el sorteo. Hoy, hoy, hoy. Me preguntaban para el acné y hay que saber si ese acné de repente puede ser producto de un desbalance hormonal, puede ser producto de una mala hidratación, puede ser producto de una mala nutrición, puede ser problemas de estrés. Entonces, hay muchos motivos por los que nos sale el acné o de repente un tema hormonal, el tema del periodo menstrual. Entonces, hay que ver cuál es el motivo y atacamos el problema. Ahora, dices, Katy, pero yo ya estoy yendo al médico, ya me dio mi tratamiento y yo tengo que esperar. Sí, pero tú puedes complementar tu tratamiento con los productos de OmniLife. no te va a causar ninguna contraindicación porque estos productos más que todos son nutrientes. No te van a traer problemas ni malas consecuencias. Los vas a poder utilizar igual, conjuntamente con la medicina que te ha mandado tu médico. La caspa también se puede confundir con la sequedad del cuero cabelludo. Claro, es que a veces algunos productos, shampoos, tienen mucho, los tintes, por ejemplo, amoniaco, los shampoos pueden tener alcohol y eso puede generarnos también resequedad en nuestro cuero cabelludo. para las cicatrices, crema aclaradora con gel OmniPlus. Gel OmniPlus, vitamina C también es. Compartan, chicas, compartan. Saludos desde Dulanto, del Chimpuncayao, Katy, José Puescas, Eche. Ya, vamos a enjuagar esto, chicas, para ponernos la mascarilla. Este es el exfoliante. Ahora vamos a ponernos la mascarilla. Hola, desde Piura, Giselle, Vil, Vilcherres, Moral, ¿cómo estás? Ya, voy a enjuagarme el rostro para ya pasar a la mascarilla. Vamos a ponernos la mascarilla. Vamos a ponernos la mascarilla. Listo, listo, volví, volví, volví. Volví. ¡Catisita! Manchas oscuras, por favor, la crema aclarante. Crema aclaradora, pero esto solo en las noches, chicas. Ay, qué rico. Ya, ahora sí, estoy lista para la mascarilla. Hola, desde Suyana. Ya, mascarilla. Mascarilla. Hola para Yasmany Awati, Wilka, Elizabeth Awati. Rosa Brandes de Suyana. Vamos con la mascarilla, chicas. Mascarilla. Aquí la naricita. Esta mascarilla también es ideal para limpiar mis poritos, ayudar a eliminar esos puntitos negros. John Kispe. Te recomiendo mucho el champú anticaída. Es un champú cuidado especial. Pues, es muy, muy indicado para personas que tienen el, su cabello débil, que constantemente se les está cayendo el cabello. Hay una mascarilla también para cutis graso, para pieles, este, que, que tienen pues más, que están más propensos a barritos, espinillas, chicas. Por ahí veo un amiguito que me pregunta por, eh, mascarilla para, los barritos. Un rostro que sea de cutis mixto graso, pues hay que cuidarlo mucho más todavía, ¿no? Hay que estar una vez a la semana exfoliándose el rostro. Y también usando mascarillas. Eso es muy bueno. Hola desde Guacho. Hay mascarillas también de, para el cuerpo. Con vitamina C inclusive. También tiene OmniLight su línea de, de cremas, perdón. Cremas para el cuerpo. Listo. Ahora sí vamos a dejar que pasen unos veinte minutitos. Unos veinte minutitos. Y listo. Vamos a dejar que pasen unos veinte minutitos. Por acá he tenido mi catálogo. ¿Dónde lo puse? Acá está. Muy bien. Tengo acá mis catálogos. Vamos a ver. Me preguntaban una cremita para el cuerpo. Ay, no, no, no. Había un poco de agua ahí. Ya, voy a poner por acá. Mejor traigo un, un, este, un trapito. Porque sin querer moje aquí. Una servilleta. Un mantelito, trapito, como le quieras decir. Ya está. Conigata, Min Rodríguez. ¿Cómo estás, Min Rodríguez? Ay, debería ponerme un colé de acá. Ay, aquí hay un gancho. Sí, porque si no, estoy que, estoy que me fastidia el cabello. Ya. A ver, vamos a ver. Alguien me preguntaba por crema de cuerpo. Crema de cuerpo. Vamos a ver crema de cuerpo. Ya, hagan sus consultas nada más, chicas, porque estoy con catálogo. Ahora sí. Porque nunca tengo catálogo en la mano cuando ustedes me preguntan cosas. A ver si mañana hacemos maquillaje, chicas. Ya estoy extrañando ya. Crema. De cuerpo. Ya, este es... Por ejemplo, miren, el tema de cabello, hay gel, este... Hay gel fijador de cabello, así que los varones para que utilicen un gel que también les proteja el cabello, para que no se les caiga el cabello. Hay complejo multicapilar, multivitamínico capilar, mascarilla capilar, champú para cabello débil. Por ejemplo, el champú para caída, para... anticaída, para cabello débil. Fórmula con activos para fortalecer el cabello. Brinda hidratación, acondicionamiento. Está hecho a base de ortiga, extracto de guaraná y biotina. Le da brillo y flexibilidad a tu cabello. Ese es el champú. También hay champú para cabello diseñado para proteger el color. También hay champú para cabello teñido. Esa, por ejemplo, yo no... Yo le doy prioridad a la anticaída. Acondicionador de extractos herbales. También hay un champú con este extracto herbal. Brinda suavidad, hidratación, brillo, ideal para todo tipo de cabello. Tiene quinoa, hoja de urtica, semilla de quinoa. ¿Quién? Yo. Amor, regresaste rápido. Ahí voy. Ya. Ya compré la película para el día de hoy. A ver, a ver, a ver. La Clint película llegó. Clint, que le gustan las películas de terror. Ya, estábamos en la crema para piel seca. Mientras que espero que seque la mascarilla. A ver, a ver. Acá tenemos... Justo le iba a buscar crema para piel. Estábamos en champú. ¿Dónde están las cremas de piel? Ah, creo que está aquí. Aquí. Crema protector solar. Crema corporal. Mira, hay crema corporal para piel de naranja también. Mejora la piel mientras la hidrata y suaviza. Si hay crema hidratante, suaviza. Ideal para prevenir piel de naranja. Claro. Las estrías, pues vida. No, la piel de naranja es la piel con los pocitos. Cuando se te hace pocitos en las piernas. O en los brazos. Esa es piel de naranja. También hay crema de hidratación profunda. Esa se la voy a comprar a mi esposo. Hidratación inmediata. Rápida absorción. Ideal para un masaje relajante. Esta va a querer mi esposo. Ingredientes aloe vera. Vitamina A. Extracto de manzanilla. Vitamina E. Puedes usarlo de día y de noche. Hay crema. Hay crema corporal para hidratar el cuerpo. También hay esfoliante corporal de avena. Crema aclaradora, crema para manos. Bueno, hay varios productos. Y hay, bueno, las cremas de piel, maquillaje y todo. Hagan sus consultas nomás. Katy, ¿cuándo es el sorteo de la camioneta? Vamos a hablar un poco entonces antes de retirarnos la mascarilla. Creo que todavía. Son 20 minutos. Ok, mis amigos de grupo A y M, A y M, por su aniversario, están realizando el sorteo de una super camioneta Toyota Hilux de el año. 4x4, full equipo y 0 kilómetros. ¿Cómo participo en esta rifa? Quisiera ganarme esta camionetaza de estreno con su super lazo porque es nuevecita, 0 kilómetros. Esta camioneta se estará rifando el sábado 30 de abril a las 11 de la mañana en Atevitarte en los portales de Acobamba. Ahí estaremos contando con un notario que va a dar legalidad, conformidad al evento. Va a haber una super ánfora donde vamos a poner todos los tickets de todos los participantes. Y además será transmitido en vivo y en directo aquí en mi página y voy a estar yo grabando todo para que sea en transmisión y también en la página de grupo A y M. Para los que no puedan estar con nosotros, para los que puedan estar ahí con nosotros, desde las nueve de la mañana va a estar abierto el local para que puedan ingresar en orden con el respectivo protocolo de bioseguridad. Así que los que van a estar ahí conmigo, ahí les voy a estar filmando. Chicos, saluden. Vamos a estar en esta super rifa. Isabel Pérez Osorio para mi hijita Kiara y Luz Dayana. Gisela Gutiérrez. Hola, Caticita. Hola, Fernandito Santillán. ¿Cómo estamos? Ya está que seca la mascarilla. Vamos a esperar un poquito más. Evidentemente, uy, yo sí, mascarilla, así no me hago tiempo, chicos. Me he descuidado. Como pueden ver, hay zonas donde se ha absorbido mejor de otras zonas donde no se está absorbiendo. ¿A qué se debe, Cati, que hay zonas donde se absorbe más rápido y en otras no? ¿Qué está pasando con tu piel? Bueno, las zonas donde se está absorbiendo es donde nuestra piel sí está hidratada, mejorada, porque esos poritos están abiertos y están absorbiendo correctamente. Y las zonas donde tú ves que se está resistiendo a absorber el producto es porque esos poritos están cerrados. Ha sido porque ya bastante tiempo no me he hecho mi exfoliación ni me he hecho mi mascarilla. Y se tiene que hacer una vez a la semana. Ya, estás ocupadísimo cada 10 días. Muy ocupado cada 15 días. Demasiado ocupado una vez al mes. Que ya es demasiado, ¿no? Debería ser una vez a la semana. Pero yo sí, la verdad, que ya más de un mes que no me hacía mi tratamiento. Por eso es que mi piel se está resistiendo a absorber el producto. Así que esto se soluciona como, ¿Cati, qué hago? Nada, simplemente en esta semana me vuelvo a desfoliar porque puedes desfoliarte una a dos veces por semana. Hasta volver nuevamente a la rutina de una vez por semana, una vez por semana. Claudia DG, hola desde Villasón, Bolivia. Hola, Villasón, Bolivia. ¿Cómo estamos, Bolivia? Jimena Córdoba Rojas. Isabel Pérez Osorio, ¿Cati, ya no cantas? Sí, por supuesto. Todos los días siempre estoy cantando. Dios me hizo así cantante. Así que todo el día estoy cantando. Escuchando música, componiendo nuevas canciones. Ya pronto, porque ya grabé una nueva canción para este 2022, ya pronto sale la canción. Digo ya pronto porque, uff, es todo un proceso. Ya la grabé. Ahora tiene que venir la mezcla, la premezcla, después la mezcla, la masterización. Y todo lo que concierne a hacer un lanzamiento de una nueva canción. Un poquito de paciencia que ya van a tener esa canción en mi canal de YouTube. Bueno, vamos a esperar unos cinco minutos más, ¿puede ser? No contabilice bien el tiempo. Les seguí hablando entonces de la rifa. Grupo A y M, este sábado 30 de abril, sortean una camioneta Toyota Hilux del año, cero kilómetro, full equipo, cuatro por cuatro. Así que no se pierdan esta súper oportunidad de poderte ganar una camioneta. El valor del ticket es de 50 nuevos soles. Y lo mejor, no esperes hasta el 30 de abril, no esperes hasta el 29 de abril para comprar tu ticket. Cómpralo ya, porque todas las semanas tenemos rifas de diferentes productos. Pero, Katy, otro ticket debo adquirir. Con un solo ticket puedes participar en todas las rifas. Claro está. Así que si hoy, digamos, hoy te compras tu ticket y hoy te ganas el televisor de 50 pulgadas que se rifa hoy, ya ese ticket con el que ganas queda inválido. Mientras no ganes nada, tu ticket sigue en competencia hasta el día del premio mayor. Rambo Oso Julca Flores. Katy, bendiciones desde Trujillo. Para ti. Para Jacqueline, saludos. Para mi pequeño Antonio. Qué lindo. Saludos para toda la familia, Rambo. Fernando, saludos. Fernandito Santillán, desde Lima Este. ¿Cómo adquieren su ticket? ¿Qué? Ahí en mensaje fijo está el Yape Plin Transferencia BCP Banco de la Nación. También en la descripción del video. Adquieran su ticket. Todas las cuentas figuran a nombre de Luciano Barangotías, representante de Grupo AIM, empresa encargada de la organización y realización de la rifa de la camioneta Toyota Hilux del año. Cero kilómetros, full equipo, 4x4. ¿Ya, chicas? Una vez que haces la compra de tu ticket, mandas la captura al 997-3983-14997-3983-14. Y mandamos la captura de tu boleto. Te mandamos tu número de ticket. Muy bien. Un rato más para poder enjuagar mi mascarilla. Ya vamos a recordar cuáles son los pasos, cuáles son los pasos para realizarnos el skin care. Paso número uno. Crema limpiadora facial. Ahí va un producto. Paso número dos. Espuma limpiadora. Paso número tres. Me siento como cuando uno iba al karaoke. Mesa número uno. Paso tres. Exfoliante. Paso cuatro. Mascarilla. Ahorita estamos en el paso cuatro. Mascarilla. Mascarilla. Paso cuatro. ¿Sí? Después de estos pasos, que son los primeros, y que recuerda hacerlo una vez a la semana. Bueno, ya si quiera, hazlo cada diez días. Saludos para Cicol desde Espinar, Cusco. Causacho en Cusco. Después de estos productos, tú vas a poner tu tónico. Tónico exfoliante. Este es un, perdón, tónico hidratante. Este es un tónico también a base de yenseng y moringa que va a tonificar tu rostro como no tienes idea. Pero esto viene después. Con los sueros. Y vamos a ver. Un ratito más y ya. Y ya nos enjuagamos. Caticita, saludos. José Itme. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. ¿Están compartiendo? ¿Cómo van las compartidas? Yo no sé, ahorita voy a pedir un celular para ver cómo van las compartidas. Si no comparten, no podemos hacer regalos. No están compartiendo. No están compartiendo. Solo van 26 compartidas. 26 compartidas. Bueno, chicas y chicos, estamos 200 personas conectadas. 200 personas conectadas. Vamos a compartir. Ya, mira, la voy a poner facilita. Las primeras 600 compartidas. Sí se puede porque habemos 200 personas. Las primeras 600 compartidas empiezo a regalar paletas de maquillaje, prendas de vestir, hay carteras, hay bolsitos. Hay de todo aquí. Así que vamos, empiecen a compartir. Las primeras 600 compartidas y me pasan la voz, ¿ya? Yumbato Arelit. No puede ser. Kling me está ganando, eh. Lo comparto en masa. Caticita desde Camaná. Hola, Camaná. ¿Cómo vamos? Bueno, vamos a dejar unos 5 minutos más y enjuagamos el rostro. Fernandito Santillán, dicen, es Marvin. Ese es Fernandito Santillán. Saludos a la gente de Lima Este. Muy bien, chicas. Hagan sus consultas. Lo que ustedes desean saber sobre la rifa o de repente desean saber sobre los productos de OmniLife. Mientras que yo aquí voy a pegar este ticket porque se ha despegado. Voy a ponerle su cintita. Para que quede bonito. Ahí está, mira. Ahora sí. Digo, porque se vaya a perder, a confundir, mejor ahí. Ya está. Hoy día hemos atendido varias llamadas. Estos son los tickets que han adquirido el día de hoy. Así que, suerte para todos. Hoy día a las 9 y 30. Sorteo de la... Del televisor. De la televisor. Y va a ser. Dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, nueve, diez, nueve, doce, trece, trece. Veinticuatro, veinticinco, 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 veintisiete, veintiocho, veintinueve, treinta, treinta y uno, treinta y dos, treinta y tres, treinta y cuatro, treinta y cinco. Treinta y seis, treinta y siete, treinta y ocho, treinta y nueve, cuarenta y uno, cuarenta y uno, cuarenta y dos, cuarenta y tres, cuarenta y cuatro tickets. Hoy día se han vendido cuarenta y cuatro tickets. Vamos a ver si llegamos a los seis tickets más para llegar a los cincuenta tickets el día de hoy. Hoy tenemos sorteo de televisor de cincuenta pulgadas. Catisita desde Guaruchirí para mi princesa Samara, Joanita Contreras, Guaruchirí donde mi amor se hizo pedazos. ¿Cuánto cuesta el ticket? Me dicen cincuenta soles es el valor del ticket. Cincuenta soles. A ver, para las chicas o chicos que recién ingresan, hola Juliaca, Luis Meri, saludos. Para la gente que recién se conecta el sábado treinta de abril, hay el sorteo de una supercabineta Toyota Hilux del año. Cero kilómetros, full equipo. Es este treinta de abril, once de la mañana, aquí en Lima, en Atevitarte, en los portales de Acobamba. Ahí estaremos abriendo las puertas desde las nueve de la mañana, pues verificando que el ingreso de todas las personas que nos van a acompañar sea con todos los protocolos de bioseguridad. Ahí estaremos también con una superánfora donde van a ingresar todos los tickets y con un notario que da legalidad, que dará conformidad al evento. Los que no puedan estar tranquilos, yo sé que están en diferentes partes del país porque están mandando su ticket o están adquiriendo su ticket desde Tarapoto, la gente de Juanjui, Tumbes, Piura, de todo el Perú. Ok, ahí vamos a estar transmitiendo acá mismo desde esta página y también en la página del grupo AIM. Para adquirir su ticket pueden hacer su yape, Plin, Transferencia BCP, Banco de la Nación a nombre de Luciano Arango Díaz y luego nos mandan la captura de su ticket, de la adquisición del ticket al 997-398-314. Y les mandamos el pantallazo de su ticket. Bueno, ya estamos para enjuagar, ahora sí. Hola desde Tarapoto, Lucía Zeta Pulima. Ya, listo, estamos para enjuagar. Vamos a ver. Como pueden observar, hay zonas donde se han resistido. Por ejemplo, esta zona de aquí. No ha entrado nada la crema acá, mira. Significa que acá está súper tapado mis poros. Igual acá, miren. Sin embargo, en la frente ha absorbido muy bien. Aquí hay partes del rostro que no, que se ha absorbido. Por aquí no, por aquí. Y aquí este lado está mucho mejor su absorción. Vamos a enjuagar el rostro, chicos. Denme un minutito y regreso. Plines, plines. Un poco para hacer el regreso. Recuerda la musiquita. Y aquí, música. Compártame, compártame. No, 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 no. Quédeme una tírica y compártame. Gracias. Ok. Ah, es que se bañó un patito Cuidado Ya Caticita desde Pampas de Talla Talla Caja Talla Caja ¿Dónde están las Pampas de Talla Caja? ¿Dónde están Rosemary Mauricio Las Pampas de Talla Caja? Yo me acuerdo Ok Vamos a secarnos el rostro Para continuar Hola Julio César desde Argentina Vamos a recordar lo que hemos hecho Crema Limpiadora Espuma Limpiadora Exfoliante Mascarilla Hasta ahí hemos hecho cuatro pasos ¿Correcto? Ahora con mi rostro limpio ¿Qué es lo que sigue? Ahora sigue la parte La parte cool La parte relajante Vamos a inaugurar Vamos a inaugurar El tónico Es un tónico de extracto de yensen y moringa Ideal para tu rostro Y también para el cabello Este es un tónico también que lo puedes utilizar en tu cabello O también este ahora que Bueno, hay lugares donde está quemando más el sol Y si sientes que se Que se te achicharró la piel Como que te rostizaste ¿No? Te sientes así Irritada Ponte también este tónico de yensen Y vas a ver que Te va a encantar Buenísimo Te va a relajar la piel Catisita Los productos de nutrición No tienen efecto rebote Pues mira Yo hasta el momento Te digo que he consumido Los que más consumo El Ego fruta Es un producto que lo puedes consumir a diario Hasta dos veces al día Sin ningún problema Otro producto que consumo bastante Es el Magnus Por acá está El Magnus Que son energizantes naturales Combinado con el One C-Mix No, no he tenido problemas De efecto de rebote O algo por el estilo Lo que sí quisiera probar Es el Productos Del Reto 90 O sea, productos adelgazantes Ya me va a tocar Ya me va a tocar Bueno, vamos a inaugurar Como pueden ver Está nuevecito Mi 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 tónico Hidratante Creo que ya Esto sí Amarita 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 Acercar un poco La cámara Ahí está Chicos Se viene mi cumpleaños Chicos y chicas Mándenme sus tarjetas Virtuales Ya Vamos con el tónico Si te cae el cuello Mejor Vamos a esperar Un poquito Que se absorba Cuidado con abrir Los ojos Rápidamente Porque ahí te puede Caer un poquito Al ojo Y no es que te va a hacer Algo Pero igual Hay algunas personas Que tienen los ojos Muy sensibles Y se les irrita Ya está Vamos a dejar Que solo se absorba Marianita Pregunta ¿Has visto mi rodillito? No lo veo Mi rodillo Ese rodillo Para el rostro Lo tenía Pero no lo veo Caticita Buenas noches No, no, no Todavía no he tomado Los productos adelgazantes Así que no puedo decir Si bajé de peso Porque no estoy haciendo dieta No estoy corriendo No estoy bailando No estoy tomando nada Todavía para bajar de peso Pero Quiero arrancar mañana Siempre digo Los lunes arranco Y todavía no he arrancado Pero creo que mañana ya Mañana es el verdadero lunes Yo les aviso Necesito bajar estos cachetitos Sí, qué lindo Ya encontraron mi rodillo Ahí está en su bolsita Gracias Bueno Vamos a dejar que se absorba solito Ya se está absorbiendo Y vamos a hacer un masajito Al rostro Que lo puedes hacer así Vamos a relajar el rostro Para también Poner los sueros Después del tónico Vienen los sueros El tónico viene a ser El paso número 5 Ahora viene paso 6 7 Suero Suero de rostro Suero de contorno De ojos Ya Pero vamos a preparar la piel Con unos ligeros masajitos Parece que demorara Ya Pero vale la pena Solo que mientras conversamos Demora Pues Pero no demora tanto En realidad Ahora sí Vamos a ponernos Este rodillito Maravilloso Esto sí Ahorita está de moda Lo adquiere En varias tiendas Vamos a preparar el rostro Para el suero Que mi vida A ver Como quedó Muy bien Sí Eso es mejor Para que ya no se te Ahora Muy bien Luchi Luchi Está en manualidades Ahora Si decían las vinchitas Tenemos vinchitas De distintos modelos Están 13 soles Las vinchitas Para subir de peso Hay varios productos Para subir de peso En OmniLife Joanne Torres Yo quiero bajar Y otras chicas Desean subir Ahora te pongo el número Para que nos contactes Y mandarte El catálogo De los productos Pero también Indicarte Cuáles serían Para subir de peso Que hice un tratamiento Para subir de peso Es así Hay chicas Que quieren subir de peso Son bien floquitas Ya Ahora sí Vamos a poner Te pongo el número Antes que me olvide O te pierda Janet Ya Puedes contactarnos Al 951 Katy Jara Belleza Pedidos Consulta Say to OmniLife Ya está Ahí está mi tónico ¿A cuánto tiempo Puedo hacer todo esto? ¿Cada cuánto tiempo? ¿Una vez a la semana? O aunque sea mínimo Cada 10 días Esto es como Hacerse un tratamiento De salón spa Pero lo tienes En tu casa Sobre todo Ahora que ya no podemos Salir tantos Disponernos tanto ¿Qué mejor que tenerlo En tu propia casa? Vamos con el suero De rostro Este es un suero De extracto De aloe vera O sea de sábila Suero Suero hidratante Para rostro Y te sobra Y te sobra Ponte en tu cuello Ponte en tu cuello Ahora sí Ahí sí Voy a aprovechar Mi rodillo Para que El producto se absorbe Y te sobra Y te sobra Y te sobra Y te sobra Cati Y te sobra Y te sobra ¿Cómo Y te sobra ¿Por qué? ¿Y te sobra? Un poco Aminorarlas También podemos Claro que sí Porque En una piel Que no está bien hidratada Desde adentro Y también por fuera obviamente esas líneas de expresión se van a profundizar más aún me siento como cuando mi esposo se rasura listo listo periquita mariquita periquito pim pim vamos con el con el suero de contorno de ojos, cuando dije periquita mariquita las mariquitas, no las las que son como unas oruguitas no vayan a pensar otra cosa, por favor ok, vamos con el suero para el contorno de los ojos este suerito es maravilloso en verdad Katy, un catálogo catálogo en el catálogo no te entiendo en el catálogo hay productos que dice adiós ah, adiós a las líneas de expresión lo que pasa es que hay líneas que nos aparecen por ejemplo, yo les digo yo ya estoy a unos días de cumplir 37 y obviamente ya pues en la edad que ya estoy ya te comienzan a salir las líneas de acá de expresión se te comienzan a caer un poco los párpados como que así entonces este que es lo que hay que hacer para evitar que eso se siga cayendo hacernos masajes hacia arriba ascendentes con las cremitas que podemos usar entonces obviamente vamos a mejorar porque el rostro está lleno de músculos también vamos a mejorar esto como cuando hacemos un entrenamiento eso se llama entrenamiento manual tú lo puedes hacer tú o con algunas máquinas en algunos spas para evitar cirugías igual yo por ejemplo ya si tenía bastantes patitas de gallo que me estaban saliendo y lo que he hecho es atenuarlas bajarlas y hasta cierto punto desaparecer algunas sin ningún tipo de cirugía ni botox ni nada que sea invasivo para mi salud para mi piel entonces obviamente las voy a poder las voy a seguir cuidando y las voy a detener un tiempo más que es lo que queremos también las chicas vernos bien sentirnos bien pero que desaparezcan cuando ya están pronunciadas es bien complicado así que por eso hay que hacer actuar con tiempo yo tengo a ver yo tengo desde julio del año pasado si ustedes ven mis transmisiones tengo desde julio del año pasado o sea julio agosto septiembre octubre noviembre diciembre enero febrero marzo ya tengo ocho meses casi para nueve meses porque más o menos ha sido como que tipo quincena de julio me parece entonces ya ya me voy para los nueve meses con los productos y de verdad sí me están funcionando muy bien acá por ejemplo este es ideal para las patitas de gallo y tiene esta bolita de acero que relaja en verdad la presionas un poco para que salga el líquido ahí está que rico y vas haciendo masajes circulares para ayudar a oxigenar también estas zonas de acá de las bolsitas de las ojeras a desinflamar también con estos movimientos con estos masajitos que hago ahora vamos con el otro a mí por ejemplo tengo el problema que se me marca mucho el seño acá entonces ya es algo como que yo siempre marco esto no debo enojarme por mí pero a veces nos enojamos por cosas que no nos salieron bien pero no vale la pena enojarse porque al final las arrugas ¿quién las detiene? pero es natural en los seres humanos todos nos enojamos hacemos líneas a veces así tipo acordeón o aquí el seño fruncido entonces hay que evitar eso tratarlo en lo posible cada vez que te enojas acuérdate de tus arrugas acuérdate de esas líneas de expresión y ya no te enojas por las puras no al menos si va a ser un enojo que te va a sumar bueno está justificado pero si te vas a pelear o enojar con alguien que ni siquiera te va a colaborar para tus cremas no pues mejor no para qué así que no le hagas caso a esos problemas que son a veces como que tan superficiales y nos enojamos por las puras a veces las mujeres ya no chicas tenemos que pensar cuando ya pasaste los 35 respira y di vale la pena enojarme vale la pena pelear vale la pena arrugar mi rostro no no hay forma bastante agua también para hidratar la piel y una alimentación a base de verduras jugos también naturales frutas trata de incluir granos integrales a tu alimentación no te voy a decir que te primes de comerte tu pollo hoy día nosotros nos hemos comido nuestro pollo a la brasa porque la verdad los domingos a veces como queda flojera cocinar los domingos nosotros siempre son películas series conversar compartir en familia casi muy poco los sábados en cambio si lo usamos para de pronto salir a comer algo afuera y de lunes a viernes si yo no me gusta comer en la calle a no ser que sea por trabajo de lunes a viernes si quiero hacer el desayuno el almuerzo y la cena sobre todo ahora que ya empezó las clases de Luchi y quiero que Luchi tenga pues una buena alimentación y nada como casa como la mamá o como la persona de repente que tú por trabajo te ayuda a alguien en tu casa que tú le dejes bien indicado mira o si lo haces tú esta sopa va a tener espinaca va a tener esparro va a tener zanahoria albergita va a tener todo yo le pongo toda la sopa es más ya a veces soy exagerada parece una sopa verde pero bueno al estofado le pongo su culantro también a la hora del adrezo y también a la hora que antes de servir a la sopita por ejemplo al final a veces puedo licuar espinaca y le pongo espinaca ya cuando ya apagué la cocina y es una manera de hacerles comer verduras entonces yo sí soy intensa en eso de lunes a viernes ya está buenazo suero de contorno de ojos ahora sí bálsamo de labios y también para mis pestañas gel omni plus para fortalecer mis pestañitas para que no se me caigan las pestañas para prevenir la caída de las pestañas para prevenir a veces nos pica nos sale a veces algún tema de algún honguito eso también ayuda a eliminar eso ya está sobre todo a mí me gusta porque me fortalece las pestañas si te sobró te frota las manitos porque esto es full vitamina C ahora sí solo nos estaría faltando nuestra crema nutritiva y a dormir claro todavía no voy a dormir pero si te lo puedes hacer como que una hora antes de dormir sería excelente porque ya ahí tu rostro no va a más que descansar ahora si tú este estarías haciendo de tratamiento para aclarar algunas manchas ahí sí ya no te pones la crema nutritiva sino te pones la crema aclaradora para tus manchitas en la zona donde tienes la mancha muy bien vamos con la crema nutritiva que es esta de aquí que en este caso yo al recibir mi crema no me di cuenta me dieron la crema para piel madura así que no voy a poder usar todavía esta crema la voy a guardar de repente para mi mamá o mi hermana y ya en estos días mañana o pasado espero ir a la tienda y traer mi crema todavía yo uso para piel joven todavía soy joven Katy cuando necesito cuando necesito crema de piel madura y cuando crema de piel joven porque a veces hay chicas que todavía a veces no han llegado a los 30 y ya necesitan usar un tratamiento para piel madura porque por temas diferentes a veces estrés mala alimentación mala nutrición mala hidratación temas genéticos se tienden a arrugar la cara antes de tiempo entonces ahí ya necesitamos y estaríamos hablando de un tratamiento para piel madura de pronto aún siendo joven como también hay chicas que he visto de más de 40 años y tienen una piel perfecta muy bien cuidada muy bien hidratada he visto chicas de mi edad que parecen de 20 y tantos años porque a veces por temas genéticos como que tienen esa no envejecen tan rápido he visto y hay actrices muy conocidas como por ejemplo Mayela Yogyia tiene también cumple 37 años en este 2022 y en verdad yo la veo y es como que el tiempo no pasa por ella hay así varios personajes que conozco y en verdad se mantiene muy bien cuando tú le preguntas cómo te cuidas pues ya es simplemente un factor genético en algunas personas también yo creo que en algún momento he podido compartir testimonios de personas que de repente no necesariamente se cuidan a la perfección su piel pero si son personas que son muy optimistas enfrentan los problemas porque todos tenemos problemas en la vida ves como ya estoy queriendo rogar acá así eso evita a veces también cuando somos muy efusivas entonces como que tratemos de controlar eso ¿no? ¿cómo me levanto? ¿cómo estoy arrugando? eso hay que tratar de controlar antes yo lo hacía todo el tiempo ahora como que trato de ser un poco más pausada para evitar esas líneas de expresión les decía que hay personas que ya genéticamente están destinadas a tener una piel muy muy cuidada y en algún momento una vez tomé una movilidad y un señor que tomé el taxi era un señor del Callao me acuerdo el taxista entre no era tan moreno pero sí era piel canela de repente y este señor no tenía absolutamente ninguna arruga y ya tenía casi 70 años cuando le pregunté por la curiosidad ¿cómo se cuidaba? ¿no? me llamó la atención porque una persona ya de 70 años con una piel tan cuidada y simplemente me dijo porque señorita la verdad que tengo muchos problemas como todos pero este trato de tomar la vida con optimismo trato de no hacerme problemas y soy fiel me dijo todavía sí y se rió el señor de repente por ahí está el secreto pues ¿no? tener una vida ordenada no digo que ser fiel porque eso ya depende de cada uno que es lo ideal ¿no? y lo correcto pero me refiero a tener una vida tranquila a veces algunas personas se complican en ese aspecto no quiero tocar ese tema porque vaya a ser que alguien se ofenda pero el señor así textualmente me dijo ¿no? el secreto es ser fiel tener un solo hogar porque yo tengo amigos que tienen por ahí otras cosas y andan más viejitos que yo me dejó una muy buena lección ser optimista en la vida y tratar de enfrentar los problemas con valentía con valor sin hogar no sin un vaso de agua porque efectivamente cuando a veces nos complicamos nos ponemos tan ansiosos y el hecho de ponernos ansiosos no vamos a lograr detener los problemas al contrario tenemos que estar tranquilos con una mente fría para ver cuál será la solución para nuestros problemas ¿cuál es la crema para blanquear? bueno sería muy bueno para las que desean tratamiento de aclarador porque de repente en este verano te quemaste mucho te bronceaste mucho sería muy bueno que uses crema limpiadora espuma limpiadora espuma limpiadora que también muchos le atribuyen propiedades blanqueadoras pero en realidad cuando lo utilizas más de 6 meses este producto esta crema limpiadora te limpia profundamente la piel hasta la tercera capa se mete y te ayuda a expulsar todas esas células muertas por eso pareciera como que nos blanqueamos lo que pasa es que te está ayudando a eliminar todas las células muertas crema limpiadora espuma limpiadora en la mañana usas tu bloqueador que lo tengo por aquí el bloqueador este en la mañana tu bloqueador ya y en la noche tu crema aclaradora importante para las que están haciendo ese tratamiento blanqueador aclarador blanqueador bueno chicas yo ya estoy lista mi colonia antiestrés refrescante esta es la loción parís de Omni Life C2 cremita de manos que es una crema de vainilla que además tiene propiedades desinfectantes y ya estoy lista la verdad que me he relajado tanto ya quisiera irme a dormir pero no puedo chicas no puedo porque se viene la super rifa bueno para todas las chicas que quieran por ahí me están preguntando por la rifa de la camioneta ya sabes sábado 30 de abril la gran rifa de la camioneta Toyota Hilux 0 kilómetros full equipo gracias a mis amigos de grupo A y M en su aniversario Katy crema para las manchitas claro las cremas aclaradoras y alguien que también está haciendo tratamiento para aclarar la piel muy bueno también sería que le incluyas el exfoliante exfoliante para ayudar a eliminar toda esa piel muerta también ahí está la cremita de mano otra cosa maravillosa también es el gel Omni Plus para las manitos también puedes utilizarlo todos los días ok ya estamos ya estamos ya estamos yo creo que me tomo un cafecito yo creo que me tomo un cafecito ya en la mañana me tomé mi Magnus creo que es hora de un cafecito mi vida ¿qué hora son? 7 y media 7 y 30 chicos nos volvemos a conectar a las 9 y 30 pero antes me tomo un cafecito para contestar las últimas preguntas de la rifa ¿cuánto cuesta todo el kit? mira todos los que quieran me escribe por ejemplo Patricia te voy a poner el número de contacto para los productos de Omni Life mi contacto Omni Life pedidos consultas ventas cito Omni Life ya está ahí está antes de irme vamos a hablar sobre el último dato de la rifa pero antes me quiero preparar un cafecito porque estoy como un poquito cansadita ¿no? a pesar de que es domingo Catecita manchitas en el pómulo provocadas por el sol crema aclaradora Alex amigo crema aclaradora sí es que hay muchos hombres que también no se cuidan del sol ¿no? y luego vienen las manchas los problemas así que hay que tener mucho cuidado cremita aclaradora pero por las noches la crema aclaradora pero a ver vamos a hablar para las personas que tienen problemas de manchas paso número uno crema limpiadora ok paso número dos espuma limpiadora esto en la mañana y en la noche ahora en el día esos caballeros que trabajan en el sol ya esos esos varones emprendedores en la mañana chicos su bloqueador esto ahorita yo no me puedo echar porque es de noche pero de día ponte es un poquito en la frente en las mejillitas tu nariz también y acá ahora es aquellos que de repente tienen problemas de que les da el sol y se quema mucho el cuello ponte también inclusive en las orejitas y en tu cuellito ponte tu bloqueador como andas con manga corta ponte también esta parte para que no te para que te proteja ok y en la nochecita nuevamente paso uno dos crema limpiadora espuma limpiadora y te pones tu crema aclaradora en la zona de la mancha si tienes esas famosas manchas grandes de paño ya sea por el sol ya sea por problemas hormonales ya sea por estrés póntela en toda la zona de la manchita ahorita vengo a traer agüita para un cafecito y con eso y con eso nos vamos ok eso eso es wow qué pasa no está frío no puede ser pero vamos y acá está mi agüita para mi cafecito para nuestro café detox porque estoy un poquito relajada y todavía tengo que estar despierta hasta las 9 y 30 para la rifa a las 9 nada más ya tengo sueño yo soy así soy un pollito ok para la gente que desea tomarse un breve descanso una breve pausa para luego volver con energía toma tu café detox gracias a Garden Car eso es de Garden Car Perú quiero todo no te preocupes Uvita mándanos un mensaje al 951 568 602 para mandarte todo el tratamiento ya ya una cajita de café detox contiene 20 sobres su valor es de 75 soles este sí es un cafecito riquísimo gracias a Garden Car Perú se me cae se me cae es un café capuchino y además es un café que me agrasa no solo te llena de energía van a ver que ahorita me levanta me levanta si no no llego a las 9 y 30 ¿cómo se hace para entrar al sorteo? ahorita les explico chicos pueden escribir directo al 997 398 314 ya está café detox ahí les va a dar la información el clean operador ahí en lo que voy a ir preparando mi cafecito que no está tan frío amor préstame un ticket derrame un poco de café este es un café capuchino ya sabes café detox gracias mi vida ahí está para los que desean participar en el sorteo en la rifa de la camioneta Toyota Hilux del año recuerda que con tu ticket que compras para el sorteo de la camioneta puedes participar en todos los sorteos semanales hoy tenemos sorteo no porque una vez a la semana hacemos sorteo hoy tenemos sorteo de un televisor de 50 pulgadas así que ya sabes adquiere tu ticket ya ahí está en mensaje fijo y en la descripción del video el este ya peplín transferencia BCP banco a la nación todo a nombre de Luciano Arango Díaz adquiere tu ticket adquiérelo ya 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 en lo que yo me tomo mi cafecito a ver alguna pregunta más que desean hacer Katy desde San Juan de Miraflores Edma Edma Maet Armón saludos Edma Maet vamos a tomarnos el cafecito para llenarnos de energía café detox ya saben café detox 75 soles en la cajita pedidos a todo el Perú envíos a través de Olva Courrier muy bien salud con mi café detox es un café capuchino beneficio de tomar un café detox es un café quemagrasa natural contiene los siguientes componentes garcinia camboya que es una fruta de Indonesia que es muy popular por ser un excelente y potente quemador de grasa al igual que el té verde al igual que el café verde tienen propiedades termogénicas es decir te van a ayudar a acelerar tu metabolismo y a quemar esa grasita indeseada en tu cuerpo además contiene guaraná que le llena de energía a tu cuerpo y ganoderma fruto mundialmente conocido también muy famoso por ser un anticancerígeno y además ayudarte a detener el avance de los radicales libres ¿quiénes son los radicales libres? esos que producen el envejecimiento prematuro así que apunta ese datazo café detox sobre todo porque también es bueno porque nos llena de energías Kelly Vanessa para el contorno de ojos es para todas las edades cuáles son sus propiedades el contorno de ojo contiene ácido hialurónico ¿ok? que nos va a ayudar a este hidratar la piel a rellenar esos poritos que cuando se van juntando esos poritos a veces algunas se les hace la ojera algunas se les hace una bolsita ¿no? se le inflama esta zona de la piel entonces ese ácido hialurónico lo que va a hacer es rellenar esas zonas que necesitan hidratación además lo pueden usar pues todo tipo de piel es anti alergénico o sea no te van a dar alergia no contienen alcohol no contienen parabenos y además si ya es para una piel madura de pronto más de 45 más de 50 años también hay contorno gel piel para contorno de ojos pero ya para piel madura que es moradito ahí lo pueden usar todo tipo de piel y este desde los 22 años a veces chicas que estudian mucho y tienen ojeras profundas lo pueden usar para refrescar esas ojeras o esas bolsitas hay chicas que siendo muy jovencitas les sale bolsitas he visto hace poco una chica muy linda muy alegre muy buena influencer de redes y es más jovencita creo que es un par de años menos que yo algo así 35 creo que tiene 34 y tiene las bolsitas bien marcadas hinchaditas entonces justamente es porque las personas somos distintas hay gente que por ejemplo a mí me salen ojeras y otras chicas cuando no descansan no duermen bien le salen bolsitas entonces de cualquier u otro modo el gel de contorno de ojos suero te va a ayudar ahora sí cafecito café detox vamos a ir pedidos al 951 568 602 café detox de garden car perú ¿cómo compro el café detox? al 951 568 602 951 568 602 hacemos envíos a todo el perú a través de volva currea a todos lados llega café detox ahora si tú deseas adquirirlo hay más de 20 tiendas naturistas en todo el perú perdón en lima no más hay más de 20 tiendas porque están en Arequipa Cusco en 20 tiendas de lima hay este café detox pero ya en tiendas si está me parece que está 85 hasta 90 soles está el café detox aquí bueno nosotros humildemente nuestra tienda virtual lo vende en precio promoción así que adquiéranlo ya para todas las edades para todas las edades mi hijita de 12 años estamos tomando más de un año este cafecito lo toma feliz acá el café detox desaparece todos peleamos por el café detox yo digo mi tesoro pero igual acá lo compartimos justamente porque es mi tesoro lo comparto con todos acá ve mi esposa está que se queja que quiere su café detox él es el más chocho a veces se toma dos sobres al día si no se toma el café detox se toma el manus le encanta esto es muy rico chicas para las que de repente dicen uy caticita pero voy a comprar una caja de 75 sobres y si no me gusta y si sí o no quizás no me hace bien me hace mal no te preocupes si quieres haz tu pedido y te mandamos un sobrecito por 5 soles un sobrecito por 5 soles a veces cuando hacen sus pedidos pero acá tengo una cajita una clean caja estas son nuestras cajitas de envíos claro que esta es la cajita grande cuando la llenamos de productos hay gente que le mandamos cajas pequeñas entonces a veces dicen ah bueno voy a hacer mi pedido de mi maquillaje metemos el maquillaje me dicen caticita quiero conocer el producto véndeme un sobrecito ahí está 5 soles un sobrecito ya está para que pruebes el café detox ya y cuando ya te gusta porque hay clientitas que dicen no es que no sé no estoy segura no te preocupes te mandamos un sobre por 5 soles y pruebas y si te gusta ya pues ahí pides la caja pero te aseguro que te vas a enamorar del café detox no hay café más rico que el café detox energizante y quemagrasa natural precio del café 75 soles precio de promoción solo porque somos tienda virtual ya cuando tenga mi tienda física ya este lo voy a tener que vender como las demás tiendas físicas pues 90 soles porque si no se quejarían pues me dirían oye Katy nos malogras de mercado nos malogras la plaza me van a decir bueno chicas creo que ya nos vamos despidiendo no se olviden de adquirir sus tickets a 50 soles los tickets para la rifa de la camioneta y con el mismo ticket puedes ingresar a las rifas semanales una vez a la semana todos los domingos estamos realizando rifas con ese mismo ticket Katy con el mismo ticket que adquieres para el sorteo de la camioneta entras a la rifa de todos los domingos hoy rifamos a las 9 y 30 un televisor de 50 pulgadas así que hagan sus consultas antes de que termine mi café por ejemplo a veces mi esposo lo quiere con cubos de hielo el cafecito Luchi también que le gustan las bebidas frías también con su hielo y le puede poner crema voy a hacer un día que me ayude a preparar ella le gusta preparar así como prepara en el starbucks el cafecito su crema batida hasta le puede poner chispas y ya ideal para los chicos que más que más que más que más que más cuantas compartidas llegamos creo que no llegamos a las compartidas así que no vamos a poder regalar nada no llegamos no llegamos chicos que pena habíamos pedido nada más que 600 compartidas nada más si llegábamos a las 600 compartidas regalaba una paleta grande de maquillaje yo quiero que se vayan todas las paletas para que ingresen nuevas cosas hay sets de labiales también chicas compartan ustedes tienen que ser así rapiditas chicos también porque pueden ganar para sus esposas Erika Vargas dice uy pero a mí la guaraná me da alergia el magnesol me dan alergia hay personas que le puede dar alergia si ya tu médico te ha indicado que no entonces que triste que penita no entonces no puedes consumir si te da alergia el magnesol wow primera vez que escucho que alguien le da alergia el magnesol pero a veces hay personas que son muy alérgicas sensibles hay gente que come maní y se le hincha la boca hay gente por ejemplo que come mariscos y se enrojecen hay cuerpos que son bastante especiales y hay que entenderlo hay que cuidarlos a mi esposo por ejemplo y a mi no nos da alergia de nada no amor podemos comer de todo no no puede ser Katy ese producto es verdad que regenera hasta las uñas mira el café detox y un producto que es maravilloso de Garden Car y yo lo he tomado y lo puedo decir que venga mi esposo si es que estoy mintiendo otro producto buenísimo de Garden Car porque ellos tienen muchos productos la verdad para ser sinceros pero no he podido probar todos pero algo que si he probado es el café detox y las cápsulas de super fen estas cápsulas son super efectivas muy buenas yo los tomé durante 45 días dos veces al día en la mañana y en la noche y lo tomaba los dos productos incluso el café detox también lo tomaba una vez al día en la media tarde puedes tomarlo media mañana media tarde si te sientes cansado fatigado o si tienes que tomar en la noche para estudiar puedes tomar hasta dos sobres en un día dos sobres en un día y no te va a hacer daño y te lo digo yo que por ejemplo a mí si el café el de las otras marcas naturales si me da un poquito de como ansiedad porque nunca tenía problemas con el café pero después de dar a luz a mi hijita que mi hijita ya tiene 12 años ya no debería tener nada de cuando se le he embarazado de mi hijita me quedé con eso me daba así como una ansiedad el café normal entonces yo por eso me encanta el café pero siempre me he cuidado de no tomar café hasta que descubrí el café detox y me va de maravillas pero sería cuestión de que lo prueben los que no conocen y les decía que el superfen es muy bueno para las mujeres porque contiene aguaje que es una fruta de la amazonía mundialmente conocida el aguaje tiene bastantes hormonas para las mujeres que nos va a ayudar maravillosamente en nuestro organismo contiene maca negra que te va a dar energía contiene camu camu contiene camu camu también que tiene más vitamina C que la naranja y contiene la cola de caballo que tiene alto contenido de silicio especial para que nuestro cuerpo el silicio ayuda a que nuestro cuerpo absorba vitaminas y ayude a la producción de colágeno en nuestro cuerpo así que este producto es buenísimo buenísimo el aguaje te va a ayudar a moldear tu figura y no sabes ahí si tengo testimonio de varias clientas que después de 45 días a un promedio de dos meses han sentido que los glúteos se han puesto más formados más como puedo decirlo para que no suene más durito más formadito los glúteos así que eso sí incluso eso me ha pasado a mí cuando empecé a tomar después de 45 días y lo dejé de tomar la verdad porque como estoy constantemente promoviendo en ese momento estaba promoviendo constantemente muchas marcas muchas vitaminas de otras marcas y obviamente yo también para poder recomendar un producto cuando hago el acuerdo con las diferentes marcas cuando voy a recomendar un producto también pues yo primero tomo igual que el maquillaje también lo he probado cada uno de los productos para poder recomendarlo ¿no? a diferencia de por ejemplo de Omni Life que si ya es una empresa que tiene 30 años un poco más de 30 años ya porque este año se va para los 31 años ya pues es una empresa que te da toda la garantía de cada producto que ellos venden y también ideal para las personas que estamos después entrando a los a los 35 hacia adelante ¿no? y también para las chicas que empiezan con la menopausia la premenopausia es muy bueno este producto súper feo bueno mis chicas bellas y preciosas mis currucucús cuchis cuchis como te diga tu amorcito estamos listas así quedó nuestro tratamiento deberíamos irnos a dormir pero todavía este vamos a hacer unas cositas más vamos a ver por aquí salud vida gracias y nos encontramos a las 9 y 30 de la noche para la rifa catisita las brochas italia deluxe si las brochitas están ahorita en promoción es 65 soles ¿verdad? si 65 yo me respondo solita porque nadie me hace caso 65 soles las brochitas de italia deluxe ya nos queda poquititas así que cómprenlas ya chicas al 951 568 602 ahí te dejo el número dame un segundo para anotarte el número a ver para las chicas que desean las brochitas italia deluxe del maquillaje chicas mañana espero poder hacer maquillaje si no el martes si o si porque generalmente los martes y miércoles grabo menciones para las marcas con las que trabajamos las activaciones ¿cuánto cuestan las pastillitas? 65 soles chicas aquí precio de tienda virtual catijara 65 soles claro comer camu camu este una porción ¿no? pequeñita de camu camu es como comerte dos kilos de naranja sí claro el camu camu tiene más vitamina C que la misma naranja igual que el kiwi bueno chicas con nosotros será hasta las 9 y 30 de la noche para volver con el sorteo de la camioneta y ya quiero sortear la camioneta digo del televisor de 50 pulgadas ahí está mi cabello que seque me voy a poner una ampollita de C2 para que se hidrate mi cabello una vez a la semana siempre me gusta engreir mi cabello también una mascarilla una ampollita y ya está bueno chicas nos vemos entonces 9 y 30 de la noche para la rifa nos vemos